Música Familia, muy buenos días de martes por ahí Música Pues son buenos días de martes, son como las 7 y cuarto o así Me he levantado a las 6 y medio Anoche al final no dormimos casi a 2 de la mañana O sea que, imaginaos el sueño que tengo esta mañana Los niños están durmiendo Nada más que estamos despertos, el cartucho y yo Bueno, yo lo he dormido, pero lo he dormido, esta trabaja Así que aquí en la casa solo están el cartucho y yo Voy a ponerme a recoger un poco Ya que ayer, es lo que yo digo En el momento que una se sale un poco de su ese Ya se levantó Yo me levanto hasta ahora, ya he desayunado Luego me tomo un café porque estoy muerta de sueño Pero bueno, ya he desayunado Y puedo empezar a recoger la casa Y cuando yo se levante ya va todo diferente Ya fue todo muy locura Así que eso, que me acompañéis en un nuevo día Hoy, martes Lo primero que voy a hacer va a ser poner una lavadora Y saca pescado Que yo lo hace de comer en Meluza Y eso, voy a poner una lavadora Y quería hacer algo mal, la verdad Tenía la cabeza ahora mismo, pero no me acuerdo Así que ya me irán saliendo las cosillas Tengo que ponerme también Tengo el vídeo editado, pero me falta ponerlo en Instagram Subirlo y eso Y hacer la miniatura Así que voy a dejarlo también hecho Para que no se me pegue la lavadora al culo Y poco más Eso que vamos viendo que es lo que hacemos Hoy me gustaría ir al de Carlos A ver, es que ellos tienen unos tenis nuevos Que les regaló mi madre Y yo se los guardé para cuando empezara el coli Pero son buenos Entonces no sé Si comprarles también unos de estos del de Carlos De 10 euros que el año pasado Se los compraré a Rue La verdad que bastante bien Lo que es para el trote así del día Y dejarle esos más nuevos Para cuando no haya tanto trote No sé lo que hacer Pero igualmente quiero ir al de Carlos Porque quiero verle los chandas A Larón Porque para la zara Creo que de la marca de Carlos No hay tan pequeño El año pasado para Larón no encontré Creo que Larón ya este año sí Porque aunque tiene 3 Creo que los de la talla 4 Le valen 4 años Así que hoy Pues eso que me gustaría ir a eso Tengo que mandar también un par de cosas En fin A ver A ver cómo va surgiendo el día ¡Adiós! 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 Mira, mira Mira la Zahara, ella no habla Está ahí tirando de De la trapa sueño No sé cómo se llama Ahora sí me ha llamado Mamá, ¿qué? Voy a quitarme esto, ya no ¿Qué, Zahara? ¿Quién se ha despertado? Yo No chilles, que el Aro está durmiendo Buenos días Tengo que ir Vamos a quitarlo Buenos días Aro, ¿no estás despierto? ¿Aro? Voy a dejar la hermana abajo ¿Subo por ti? ¿Subo? Que sí Era raro que así ir a durmiendo Estaba ahí medio tontino Oye, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas tocando? No te he visto ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ah, ahí vamos por un pañal Bueno, son las... Son las... Es que ese reloj no me fío mucho Sí, va bien Son las 10 menos 20 Así que no está nada mal Ya voy Oye, se ha subido Cartucho Tucho Tucho Tienes prohibido Venir aquí arriba sin mí Que no te veo donde te metes Si te haces pipí No puedes ¿Estás venido? A ver a la luz Está aquí, ven Vamos Buenas días Uy, qué sueño Es que por la noche Hay que acotarse antes Voy a quitar esto Porque se le ha escapado el pipí a la cara Voy a quitarle a la hermana esto Se la sale un poquito Un cartucho ha venido Cartucho te está esperando ahí Buenos días, cartucho Y a mí no me dicen no El cartucho le dice buenos días Y a mí no me dicen no Buenos días, mamá Buenos días, hijo Los pelos no abran, ¿sabes? Ya Pero te saludo con la cola Si el cartucho mueve la cola Es porque está contento, ¿sabes? Te cojo uno Sí O te tiro No Buenos días Abro el pierna Que no puedo contigo ya Ala Ya estamos todos Vamos, cartucho Ay Pesan ya Dale, a ver, a ver Pesan ya Pues eso Pesan ya una barbaridad Y entre lo que pesan Entre que mi espalda está hecha polvo Entre que me asfixio Y que me da miedo bajar la escalera con ello Es que no lo conté Pero lo trae Ya me pego otro corrazo por la escalera Me levanté A las cinco y media con el Luismi Se conoce que estaba en pana todavía Y Pues eso Que se conoce que estaba medio en pana todavía Y bajé la escalona Y cuando llegué a este Este me lo salté Y caí aquí al suelo de rodillas A todo esto que estaba el Luismi en el baño Con la luz apagada Tú con la pepa Estaba el Luismi en el baño Con la luz apagada Y lo escucho decir Nena Estás bien Digo sí Y claro me levanté de momento Me dio vergüenza Y Así que vamos a ver esto Y en el momento Verdad que Pues dije Pues bueno me he caído Pero enseguida me levanté No tenía No me dolía la ni nada Pero esta rodilla Esta rodilla Así que me duele Es que he caído de rodillas No sé cómo Pero en que la rodilla Y ahí me quedé Me he bajado mi cargador Para poner el móvil a cargar Que anoche me puse un rato La manta esta eléctrica Y me quedé durmiendo Pues me quedé durmiendo Y no No lo puse a cargar Voy a poner el móvil a cargar Preparar el de los Bibi Bueno el Bibi Al azar Y el vaso al arón Y a seguir recogiendo Por aquí cositas He puesto Por cierto A lavar Los cojines del sofá Los he quitado Y He metido dos Todavía no los he puesto He metido dos Y luego meteré los otros dos Porque los cuatro Me caben Pero muy a presión Y no me fío Uno Por la lavadora Que me la puedo cargar Y dos Porque luego no se lavan bien Y al final Tienes que lavarlos Por separado Así que directamente Los pongo Los separados Voy a ver si termino De hacer cosas Aro Estoy escuchando muchos golpes Familia Por aquí vamos Acabo de doblar Una lavadora de ropa Y lavo también los cojines Que ya he sacado dos La zara está La zara Con el chupete El arón no Tú tienes tuyo Hija Y tengo en el horno La comida de ellos Que es Bueno Son las patatas Le falta la meluja Y luego tengo Al arón por el patio Que Está haciendo de Pues yo que sé De obrero De carpintero De carpintero Y es que está arreglando Un taburete Chica Mirad Está arreglando Este taburete Que yo no sé Si lo está arreglando Lo está rompiendo Nomás Es que No, no Pero a la meluja ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 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 Lo está rompiendo Un taburete Vale Entonces Ponlo en su sitio Tengo un dolor de espalda Tengo un dolor de espalda Que no puedo con él Voy a sacar la tabla Y voy a sacar también Una sartén Voy a empezar a preparar también Con mi querido Que lo mío es Lo mío es Meluja Con Con garbanzo Y almeja Así que Voy a cortar La cebolla El ajo Y todas estas cosas La cebolla Son las 4.20 de la tarde Me está dando un sueño Pero un sueño de estos que dices tú Nada más que ha podido ir a la cabeza No encogerme a dormir Pues así ¿Me quiero dormir? No, no me quiero dormir Porque los milazares están durmiendo Y me he quedado yo Por mi propia voluntad Responsable de llamarlos De llamarlos para irnos a la playa Porque si no se nos pasa lo mismo que ayer A mí me puede dar algo Si hoy se me hace las 2 de la mañana para acostarnos Así que ¿qué voy a hacer yo mientras? Al final no he enseñado el resultado Creo al final de la comida Este ojo aparte de que tengo sueño Este ojo es que me pica una barbaridad Voy a terminar de meter las cosas en el lavavajillas Preparar bolso y nevera Para irnos a la playa Bueno, voy a tomarme un café Lo primero me voy a hacer un café Voy a meter las cosas en el lavavajillas Y a preparar un bolso y nevera para irnos a la playa El alorno está durmiendo Pero seguramente cuando digamos de irnos a la playa Se dormirá Por cierto Va a llegar un paquete de design En no colaboración En pagado Os voy a decir Lo principal Por lo que básicamente No me veis Me estoy dando nervioso Pues os voy a enseñar Por lo que principalmente Hice este pedido Mira El Luis Me chica El Luis Me que se Que se encaprichó de esto Que dice Vamos a ver Yo no lo veo feo No lo veo feo Porque ya me he acostumbrado Que hay este tipo de zapatos Pero a mí no me gustan No me gusta este estilo de zapatos Ni esto ni este color Con estas colores Ni en ninguno No me gustan Cuando se lo ha puesto Digo Eres auténtico el pescadero del Mercadona Perfectamente podría ser Yo que sé No sé Los veo raros Son como muy grandes No se dice Que se llevan súper cómodos Que no suda el pie Es verdad que vienen Bastante grandes Porque él no me lleva De normal Un 44 Le cogí un 43 Y aún así Le está un poco grande Luego Yo se supone Que me había pedido Un vaso De estos modernos De cristal Súper chulo Para los cafés Obviamente Si me hubiera pedido Me estaría haciendo el café Pero no Me pedí esto Me pedí la pajita familia La pajita Ya decía yo Que 75 centimos El vaso Yo lo veía muy barato Pues sí Está bien barato Sino más que bien esto Pero bueno ¿Qué más? Luego pedí Este set Esto es como Un gel fijador De estos Pues para cuando Te peinas Ahora me da igual Llevar estos pelos Pero cuando te peinas Para salir lo que sea Que te hace un moño Una coleta Y se te salen los pelillos estos Pues te echas eso Y te los peinas Y pues para fijarte el pelo Para repeinarte Viene esto Que yo la verdad Me lo esperaba Un poco más grande Pero bueno Para probarlo No está mal Y tampoco me gustó mucho Y luego vienen Esos cepillos Este, este Por aquí en medio Va otro Que no se ve Este pequeño Este, este Y otro de ellos Tengo aquí como Si fuera cepillo de dentro Bueno El pa este Luego le pedí A los críos Un par de pegatinas A cada uno Este era de princesa Y este lleva como Speeder Y cosas de esas También pedí Esto Que es un Como lo que se pone Para el sol En el cristal De los coches Pero esto es para Proteger El volante El volante Del sol Así que pedí Este Iba pedido Pido uno primero Lo probamos La furgoneta Con el coche Y si va bien Pido otro Luego por aquí Esta bolsita Que lo que trae Son cinco pares Cinco pares De calcetines Que son blancos Y traen Como diferentes caras Vienen estos 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 Y Estos Me han costado Los cinco pares Un euro Y algo Dice mi suegra Madre mía Se las coge un blanco Y digo Se me ha costado un euro Por un euro Pues no se ven malos Sabéis Para valer un euro No se ve Un género malo Ya os diré Cuanto tardan en salir De pelotillas Que no le van a durar Mucho al ser blanco Pues no Pero bueno Eso Cinco pares de calcetines Luego pedí esto Que se supone Que es Bueno Por lo que yo Puedo Medio ¿Cómo se llama? Traducir aquí Es como Pone como detergente Portátil Viene así Tipo rolón Y sí sé Que es para Las manchas Entonces En la foto En la foto Del producto Te sale como Una camiseta O una mancha Que le echas esto Y desaparece No lo sé El líquido No tengo Renueve inmediatamente No washing Y múltiples Funciones No sé Lo probaré A ver También Me ha costado un euro Y poco Yo sé Todo lo que valga Más de un euro Noventa Que ya se vaya a los dos Si veo que puede No funcionar No lo compro Pero un euro Y algo Y digo Pues mira Para probarlo Yo en plan Pues yo que sé Si te vas a poner Algún la mía El otro día Cuando salimos A cenar Los mil chavales Fue a comerse una patata Y la primera patata Que he cogido Un chorreón De cacho en el pantalón Oye Si esto de verdad funciona Te lo echa en el bolso Y por lo menos No da lugar Que esa mancha Se te quede ahí Impregna No sé Ya os diré Si funciona o no Y luego me pedí esto Que sería la joya De la corona Pero yo creo Que el estampado Que yo tenía En mi cabeza Era diferente No lo sé Me lo pedí De 220 Por 230 Es un juego De fundas neórdias Se trae la funda Para meterle El relleno Y las dos almohadas Creo Vamos a ver Si trae la almohada O no Si Si las trae Yo que sé Yo creo que yo vi Que yo vi El dibujo diferente No está feo Pero lo tenía yo Por otros colores No sé Mira Es así Lleva como Morado Rosica Palo Azuz O sea Azuz clarito Marrón No sé Lleva ahí Una mezcla de colores Que creo que Puede quedar bien Ya os diré La almohada De momento Si parece Estar de la medida Ya os diré Si la Si la sábana También Y a ver Cómo se queda El género Pues no se ve Súper bueno Súper bueno Pero tampoco se ve mal He comprado En tiendas físicas Tiendas Las que venden Juegos de ropa De cama Peores Peores telas Mira Transparentas No transparentas O sea No sé Una tela Yo qué sé No sé Yo os diré A ver De qué estáis Dicho A ver El material Es polieste 100% polieste No sé A ver Cómo Cómo se queda Eso sí Por lo que estoy viendo Aquí Se arroba Con Con Bastante gracia Eso familia Me voy a quedar Preparando mi café Y recogiendo Lo de Lo de la comida No la voy a doblar Porque la voy a lavar Tenía que holarlas Porque hay mucha gente Que hace esto del Sen Y dice que las cosas Huelen raro Esto no huele a Lo de Que eso Que la voy a dejar Para lavar Lo voy a hacer En mi café Y termino A recoger Lo de Lo de la comida Y ya está Mientras Se sube El vídeo Está subiendo Se publica El vídeo Y todas estas cosas Y os voy leyendo Por los comentarios Y tengo muchos sueños Es que distinto De madre Ese Conocer a tu hijo Como lo conocen No falla Vosotros hubierais visto A mi hijo Como estaba A lo mejor hubierais pensado Este niño tiene sueños Y yo que os he dicho Seguramente cuando vayamos A ir no se duerma Pues mientras hablaba Con vosotras aquí Miro para allá Y está muy bien Claro Para que no te de eso Y los 65 grados Que hace A casi las 6 de la tarde ¿Qué? Ajá Que te ha pasado Es que se te había Se lo he vestido Ahora lo cogemos Nene Y el gancho blanco Yo creo que se quedó En mi coche Yo no lo he visto En todo el verano Venga Cuidado Vamos Que viene un coche Viene una moto Viene una moto Pues Va a tomar La siente Venga sube A ver El tuyo le da la sombra Ahora lo cogemos Cuando nos bajemos La playa Va el papi A poner el aire Que nos va a dar algo aquí Luego yo te digo 65 grados Que marca Por favor 65 grados No pero 29 grados 29 grados Por lo menos que sí 30 grados 35 grados ¿Cuánto? 35 grados 35 grados En el mes de septiembre No se puede Ni subir uno al coche No se puede Ni subir uno al coche Ya pero es que no hay Ni una marquita sombra Para dejar la furineta La verdad La verdad es que he puesto aquí A lo mejor Por su familia No me vaya a estar escuchando nada Porque llevamos el aire A 14 grados Vamos a recoger A la mujer de mi padre Que se viene con nosotros Y nos vamos A bañarnos A mojarnos Que nos dé el fresquito Y a echar la tarde Como buenamente podamos Mi cámara No colabora Mi cámara No participa Mi cámara No quiere No sé lo que quiere Mi cámara Mira entre que no enfoca Ahí Os había dicho Que son las 9 Menos 20 de la noche Otra vez no está enfocando Pues eso Que son las 9 Menos 20 de la noche Que acabamos de llegar El tiempo de que se bañen los críos Y voy a deshacer La mochila Ya tengo las toallas Lavando Y los bañadores De ellos Para darle Pues un enjuague Para quitarle la sal Y vamos a proceder A preparar la cena Y a cruzar los dedos Porque esta noche Se duerman pronto Porque están muy cansados De la playa Como aquí Que se note Que yo esto me lo coloco Pues cada vez Que me lo encuentro Cada vez Que me lo encuentro Por ahí Voy andando Me encuentro cosas Y me las coloco Si no Pues llevaría la camiseta Llena de pinzas Cosas de estas Bueno Niños ya por ahí Han cenado El Aarón La verdad No sé lo que está haciendo Aarón ¿Qué está haciendo? Me he hecho lo acabando No lo había pensado No lo había pensado No lo había pensado Con cebollas Con cebollas Con cebollas Con cebollas Que me encanta Hasta los armarios He comido en la playa Un puñal de pipe Y tengo la sensación De que se me quedó Una cáscara Aquí la cartante Me está dando un poco de agobia Lo primero de dos No hagas ni me lleva unos pelos Es que es que eres Mira los pelos La camiseta que ha estado Es que lo toca tú Pero lo más importante Estás contento con tu compra Estás contento con tus nuevos zapatos Mira Ahí va Como que aquí ha aireado Ha aireado Y dice que son súper blanditos A ver, déjame que me pruebe uno Ah, pero sí son blanditos No sabía que esto era más rígido Mejor con las chanclas Ahora, si no te cortas las uñas No se ve Claro Que eso que va sucio Porque está subiendo los sacos de cemento No penséis que va así por la vida ¿Sabéis? Que no Lo que pasa es que muchachito no para Voy a bañarme Y voy a cenar ya mañana Mira La tortilla de jamón Del Luismi por aquí Tortilla de guisantes Y ha preparado el aperitivo Porque ayer fue al mercadona Buscando expresamente el pan No, el paté El paté Porque nos quedó pan del otro día Cuando cenó aquí mi suegro Y quería paté para comerse el pan Que se iba a poner Se iba a poner pansillo Como nosotros decimos Así que Pues Hago una cerveza Y yo me he dado el lujo hoy De tomarme una Coca-Cola Y por aquí mi hijo Que no sé Aarón ¿A qué estás jugando? Estás arrastrando las toallas Los cojines Que los he lavado hoy Aarón ¿Sabéis lo que os digo yo A estas alturas de la noche? Miradme Deje de cenar Tampoco está haciendo Una del otro mundo De normal No tiramos cojines Pero es que hoy Se ha hecho una cabaña Y se está haciendo Una habitación Y está ahí Pues eso Inventando Así que su familia Vamos a cenar El Luismi ha tenido que tirar El agua de la piscina ¿Qué te ha pasado mi amor? Ay Qué mala suerte Qué mala suerte ¿Qué te ha pasado? Que me he encontrado Un cubo de De 5 kilos De esos de cloro Mira los pelos ¿Todo estás viendo? Sí Claro, no pasa nada Y tú diciendo He triunfado He triunfado Y digo Hostia ya tengo cloro Para la piscina Le he hecho una pastilla Ya empezaste a hacer hilo Porque no Porque está leyendo Y eso es para Se ve que es para Cuando ya termina De usar en invierno Y se queda así O yo que sé Es que no lo sé Va a empezar a salir Como lana Como telilla Como telilla Y así Talaraña Yo que sé Se ha llenado Una piscina De Torese Y digo Hala la mierda Había hasta el cloro Por no tirar el agua Por limpiarle Ponerle cloro Y tal Pues voy a tirar el agua Y ahora la estoy llenando otra vez Sí, eso no te podías meter ahí Y mañana Para comprar cloro ¿Qué vas a hacer? No te ha servido En la encontrada Y también El invento fallido Y también Se ha encontrado Un ¿Cómo se llama eso? Es que he dicho antes Tendedero Planchero Eso Un planchero Y le digo Pero tú para qué me trae un planchero Si yo no quiero planchar No quiero planchar Y ese planchero no vale No quiero planchar Que yo plancho cuando tenga que planchar Pero yo plancho encima de la cama Mira el planchero Mira La funda vale La funda da igual Porque le pones una funda Pero ven Apóyate Cuando tú estés aquí Con la planchita Apoya Y lo primero Que mira que bajo Que es por mi espalda Que va Esto no vale Esto está podrido Yo que sé No vale Es que yo no lo he probado Ya tú lo has abierto Y has dicho Funciona Claro La tela Bueno Si fuera la tela Me da igual Ahí Pero no está mal Tú si ya lo he puesto Vuelve a tu lugar de origen Eh pero está guay Pues sí No sí Está bien Pero no vale No pasa nada Por algo la han tirado No pasa nada Pues coño Porque tenía Era de allí también Ya pero ese estaba bien Yo le puse su funda nueva Lo limpie Y ya está Si a mí me da igual Si te encuentro una cosa Está bien Y funciona La usa ¿Para qué te vas a gastar dinero En una? Pero Nos vamos a cenar Chao Y a la vuelta Picadillo Picadillo eso Vosotras ¿Vos acordáis de cómo era yo Sin gafas? Pues así soy Y la verdad es que no me las pongo Porque ahora mismo No sé dónde me las he dejado Y tengo ganas cero Y llevo esto en el pelo Porque esto me lo pongo yo Esto es para maquillarse La gente que se maquilla Yo no me maquillo Yo para qué lo utilizo Para mojarme El pelo Cuando me ducho Y no me quiero lavar Así que en la familia Que solamente me paso por aquí Para que veáis Como era yo sin gafas Que me veo súper rara Cuando me puse las gafas Era como en plan No quiero llevar las gafas O sea No me veo No me gusta Y ahora no me veo sin gafas Que nada Esto que voy a dejar El vídeo por aquí Que estos niños siguen despiertos Son las 12 ya de la noche Y vamos a ver Si conseguimos Que se tranquilo Bueno Si tranquilo están Pero a ver Si estando ahí con ellos Pues se les da el sueño Mira Un fantasma Que espero que os haya gustado mucho este vídeo Y que nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!